Por la Contrabanda La Contrabanda La Orquesta que Manda Esta despedida forzada y triste Sin explicaciones del amor vivido Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas, nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas, nada más El dinero no es todo en este mundo Nadie compra la vida un día más Pues lo que tienes nada llevas a la tumba Lo que dejas no sabemos para qué Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas, nada más Se va para nunca más Llevando cuatro tablas, nada más Desde el Ecuador Pa' el mundo entero La Contrabanda La Orquesta que Manda El dinero no es todo en este mundo Nadie compra la vida un día más Pues lo que dejas no es todo en este mundo Pues lo que tienes nada llevas a la tumba Lo que dejas no es todo en este mundo Lo que dejas no sabemos para qué Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas, nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas, nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas, nada más Llevando cuatro tablas, nada más Llevando cuatro tablas, nada más Se va para nunca más volver